muy buenas a todos hoy voy a preparar bacon lo voy a hacer de una forma muy sencilla para preparar en casa así que no te puedes perder esta receta calentamos la plancha a fuego máximo y le echamos el ajo cortado por la mitad ponemos el bacon le ponemos sal y también un poco de pimienta blanca vamos a dar vuelta a nuestros bacon le echamos otra vez sal y la pimienta y ya está y ya está bien pues que pues que quitamos el bacon y así ya tenemos preparado nuestro bacon sabor a ajo así que ya sabéis si te gustó el vídeo suscribite al canal dejame tu comentario qué te pareció esta receta y nos vemos en el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a cocinar. En este caso lo vamos a hacer a la plancha. Lo calentamos bien y ponemos nuestro salmón. ¡Suscríbete al canal! Cortamos unos ajos por la mitad para que le de un poco de sabor y también la pimienta blanca. Con mucho cuidado, sin que se nos rompa. Va, está cociendo colorcito, ¡qué rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya casi lo tenemos listo. Le voy a dar el toque final. Le vamos a echar un poquito de zumo de limón. Bueno, llegamos al final, no te olvides de suscribirte a mi canal. ¿Qué te pareció esta receta y ya nos veremos en el próximo video. Chau, 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 chau. ¡Suscríbete al canal! Chau, chau. 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 muy buenas a todos hoy voy a preparar una receta bien rica vamos a hacer navajas a la plancha así que no te puedes perder esta receta nos ponemos a cocinar cortamos el perejil con los ajos una vez que tenemos picado el perejil con el ajo le echamos un chorrín de aceite de oliva un poco de sal y limón lo mezclamos bien una vez que ya lo tenemos vamos a calentar la plancha a fuego máximo un poco de aceite de oliva y ponemos las navajas y un poco de aceite de oliva le echamos el ajo y el perejil y 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 lo vamos a cocinar durante 5 minutos y 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 el y y ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Hoy te traigo una receta que no te la puedes perder. Vamos a hacer pulpo a la gallega. Para que salga perfecta esta receta vamos a utilizar ajos, una cebolla, sal, pimienta negra en granos, patatas, pulpo bien fresco, pimentón picante. Y por último aceite de oliva. Una vez que lo tenemos nos ponemos a cocinar. Ponemos una olla de agua a hervir. Le ponemos la cebolla entera, la sal, los ajos y un poco de pimienta. Y también un chorrín de aceite de oliva. Lo tapamos y vamos a esperar que hierva el agua. Tenemos el agua hirviendo. Lo que voy a hacer ahora voy a sustar el pulpo. En este caso tengo dos pulpos. Abrimos esto, agarramos un pulpo y lo vamos a sustar. Si no sabes lo que es sustar te voy a enseñar. Lo vamos a meter tres veces. Lo dejamos un pelín, lo levantamos. Lo volvemos a meter y lo levantamos. Por última vez. Y ya lo vamos a dejar en el agua. Lo mismo vamos a hacer con este. Y así lo vamos a dejar 45 minutos a fuego medio. Así nuestro pulpo sale perfecto. Ya pasaron 45 minutos así que vamos a retirar el pulpo. Usamos una pinza y quitamos el pulpo. Y lo sacamos. Este pesa. Lo hacemos así. Y lo quitamos. Vamos a utilizar este caldo para cocer nuestras patatas. Las lavamos bien y las vamos a meter enteras. Y vamos a esperar unos 30 minutos. Mientras se hacen las patatas vamos a aprovechar y vamos a cortar el pulpo en trozos. Vamos a utilizar una tijera y unas pinzas. Ahora toca retirar las patatas. Las quitamos con mucho cuidado sin quemarnos. El siguiente paso vamos a cortar las patatas. Y las vamos a cortar en cuatro. Y ponemos nuestras patatas en un plato bien grande. Que quema. Perfecto. Echamos el pulpillo por encima de las patatas. Con mucho cuidado que no se nos caigan. Y ahora le vamos a dar el toque final. Un pelín de sal. Eso va a gusto de cada uno. Y también le vamos a echar el pimentón. Que no puede faltar. En este caso es picante. Le pueden poner pimentón dulce. Así. Mirá que colorcito que tiene esto. Y por último y para terminar le vamos a echar aceite de oliva. Madre mía. Madre mía. Qué buena pinta que tiene esto. Y así tenemos preparada nuestra receta. Bien casera para preparar en casa o en cualquier sitio. Así que ya sabes. Si te gustó el video. Suscríbete a mi canal. Déjame tu comentario. Regalame ese like. Y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau. Muy toca preparar pescado. Así que vamos a preparar dorada a la naranja. Y lo vamos a hacer al horno. Con patatas. También vamos a echarle pimentón verde, pimentón rojo, cebolla, champiñones, sal y un poco de pimienta. Y también no puede faltar un buen aceite de oliva. Una vez que lo tenemos nos ponemos a cocinar. Y ahora le hacemos tres cortes a la dorada. Y le ponemos la naranja de esta forma. Lo mismo vamos a hacer con esta. Lo mismo vamos a hacer con esta. Y con mucho cuidado ponemos el pescado. Ponemos la cebolla. El pimentón. El pimentón. Y las patatas. Y por último los champiñones. Lo que nos sobró de la naranja le ponemos al pescado por encima. Sal. Y un poco de pimienta. Le vamos a echar por encima aceite de oliva. Ahora sí, lo vamos a llevar al horno. Y lo vamos a dejar 30 minutos a 180 grados. Pasaron los 30 minutos y ya sacamos nuestro pescado. Nuestra dorada a la naranja. Bueno, si te gustó la receta, suscríbete a mi canal, dejame tu comentario y ya nos veremos en la próxima receta. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. Muy buenas a todos, hoy tengo una receta que no te la puedes perder Vamos a hacer unas langostas y las vamos a hervir Así que acompáñame con esta receta, vamos a cocinar Aquí tengo dos langostas, vamos a utilizar una cebolla eneldo que le da un sabor bien rico Pimienta en granos, ajos, sal que no puede faltar y una soja de laurel Una vez que lo tenemos nos ponemos a cocinar Una olla con bastante agua y le vamos a poner todos los ingredientes Le vamos a echar pimienta en granos, los ajos enteros La sal, el laurel, la cebolla la corté en cuatro, lo ponemos Y por último eneldo, esto le da un sabor riquísimo Lo sumergimos y ahora sí, vamos a esperar que hierva el agua Ahora sí, vamos a meter las langostas Y lo vamos a dejar siete minutos Ya pasaron los siete minutos, así que vamos a retirar nuestras langostas con mucho cuidado Vamos a cortar la langosta con un cuchillo en la cabeza Y así llegamos al final Así que si te gustó este video, suscríbete a mi canal Dejame tu comentario y ya nos veremos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy toca preparar alitas y las vamos a hacer bien picantes. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tirar nuestras alitas en la fuente. Le echamos sal, los ajos, orégano, ají picante, pimienta blanca, y por último pimentón picante. Y ahora toca llevar nuestras alitas de pollo al horno, lo vamos a dejar a 180 grados durante 30 minutos, así nuestras alitas de pollo salen bien crujientes. ¡Gracias! Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que te guste esta receta, nuestras alitas bien picantes. Así que nada, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!